El ministro Caputo dio ahí unas ciertas regulaciones nuevas en donde el gobierno salía a comprar dólares en el mercado cambiario, entonces eso hacía que haya más dólar en el mercado, entonces hizo bajar más de 100 pesos el dólar, la cotización del dólar. Pero esto es normal, porque ellos, ¿qué es lo que busca el gobierno con esto? Ellos buscan achicar la brecha cambiaria para poder abrir el cepo, porque si no achican la diferencia entre el dólar blue y el dólar oficial, les va a ser muy difícil abrir el cepo. Entonces, bueno, una de esas es el condicionamiento de lo que pasó ahora, pero bueno, es normal en los mercados, siempre es oferta y demanda y esto va a haber volatilidad, pero es hasta que se acomode todo. Yo creo que no va a haber grandes cambios ni grandes aumentos, porque el gobierno está interviniendo comprando, ni tampoco grandes bajas. Puede haber ciertas volatilidades subidas y bajadas abruptas en ciertos días, pero después se termina acomodando. Es mi opinión personal, ¿no? Totalmente, pero en líneas generales usted nota y siente que ve que se ha acomodado y que está estable todo lo que refiere al mercado y a esto. Sí, 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 totalmente. O sea, yo creo que hay periodos o hay momentos, noticias y demás, en los que puede hacer que haya ciertas fluctuaciones, pero en realidad lo veo mucho más calmado, mucho más calmado al mercado en general. Y en cuanto a los mercados en general, ¿qué reacción tienen cuando ocurren este tipo de eventos que usted nos comentaba recién? Sí, mira, puede pasar cualquier cosa. En general, en general, las acciones suben de acuerdo a la expectativa que hay, ¿no? Muchas veces no dependen. Hay ciertas fluctuaciones diarias, pero a largo plazo lo que más influye en el precio de una acción es la expectativa que hay de crecimiento del país o de la empresa o del contexto en general, ¿no? Gracias. 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 Gracias.